Normalmente no me gustan las telenovelas, porque quitan el tiempo y es fantasía. Entonces, creo que debemos esperar, es un asunto del poder legislativo, somos respetuosos de todos los poderes, hemos dado muestra a lo largo de nuestra vida institucional y esperemos que sea el poder legislativo el que ha tomado la decisión de trasladarlo a otro poder y será el otro poder el que corresponda a darle el seguimiento. Nosotros estaremos a la expectativa, no es una situación reiterativa, pero somos respetuosos de la ley y simplemente estaremos pendientes de cuál es la decisión y el seguimiento que le dé la instancia correspondiente. Esta es la posición del Comité Ejecutivo Nacional. No me gustan las telenovelas, me quitan el tiempo y son fantasías.